El principal desafío que tenemos en Santa Fe es consolidar Cambiemos como una verdadera agrupación política, como una verdadera fuerza política, mucho más que como un sello o como una herramienta electoral. En eso tenemos que trabajar todos muchísimos. Y no me cabe ninguna duda de que le vamos a hacer la mejor oferta electoral a los santafesinos. Tenemos muchos y buenos dirigentes para cubrir distintos puestos. Y bueno, yo estoy trabajando con un grupo de dirigentes y de políticos de Cambiemos, representativos de varios de los partidos, ¿no? De la UCR, del PRO, de la coalición cívica, que me han pedido que me ponga al frente de lo que puede ser una eventual precandidatura a gobernador de la provincia. Así que con mucho orgullo y con mucha responsabilidad estamos construyendo también en ese sentido. Pero bueno, veremos más adelante cómo evoluciona todo, pero sí, existe la posibilidad de que sea precandidato. Recorrer las localidades, ponerse a disposición de la gente, escuchar, tratar de acercar respuestas, qué es lo que estamos haciendo y cambiemos, sí, obviamente, como sello o como marca. No puede ser ajena a la sensación de mal humor que hay en la sociedad, pero no nos cabe duda que en los próximos meses esto se va a acomodar, vamos a estar mejor, se va a revalorizar el valor del sello y de la marca, cambiemos, pero no como una cosa vacía de contenido, sino con un contenido político de arrimar soluciones y de hacer la mejor propuesta posible en términos de oferta electoral a todos los santafesinos. Hay muchos y buenos dirigentes para poder completar todos los espacios y estamos trabajando para eso. Y como lo dijo el mismo presidente hace algunos días cuando habló públicamente, estamos trabajando muy fuerte para que esta sea la última de estas crisis cíclicas y recurrentes que cada tanto nos azotan a los argentinos, pero son crisis que históricamente se basan en dos causas. Uno es el déficit. La Argentina es un país acostumbrado a gastar más de lo que tiene. Es como si en una familia o en cualquier economía chiquita uno gasta más de lo que le entra. Es insostenible y eso genera las crisis. Y el otro es la inflación, que es la otra cara de la misma moneda. Y estamos trabajando muy fuerte para que eso no se vuelva a ocurrir. Por eso se ha generado un gran consenso con la oposición, con los amplios enteores de la oposición y con los gobernadores para ir definitivamente a un presupuesto de cuentas equilibradas, a un presupuesto de déficit cero en el 2019. Y eso implica medidas duras, medidas difíciles, medidas antipáticas, decididamente antidemagógicas. Pero que entendemos que es el remedio que hoy la Argentina necesita para reacomodarse una vez por todas y empezar a crecer con desarrollo, con equidad y con inclusión para todos. Gracias. Gracias.